Hoy en trucos de belleza traemos varias fórmulas con un mismo fin, de cuidar las uñas, de no tener las quebradizas. Vamos a verlo. Remojar por 15 a 30 minutos las yemas de los dedos en media taza de aceite de recino todas las noches antes de acostarse, con el fin de hidratar las uñas, evitando así que se resequen y se rompan. Tenemos otro remedio que es remojar de 5 a 10 minutos las uñas en una preparación que contenga una cucharadita de cola de caballo seca y una cucharadita de consuelda hervidas en una taza de agua. Repetir esta acción varias veces por semana. La cola de caballo es excelente ya que es alta en sílice, lo que da fuerte a las uñas, débiles y sin brillo. Un tercer remedio para fortalecer las uñas es masajear las mismas con aceite de ricino, lo cual alivia las cutículas y la uña reseca y agretadas. Para ello se debe aplicar una gota de este aceite a cada una. El aceite de ricino contiene vitamina E, lo cual ayuda a que la uña se fortalezca y además le dé brillo. Y ya como último remedio también para fortalecer las uñas, extraer el jugo de una naranja o un limón y agregar una cucharada de azúcar, verter en un recipiente y luego introducir las uñas por unos minutos. Sacar y frotar las uñas con una bolita de algodón previamente empapada en aceite de almendra. Realizar esta acción a diario, preferiblemente antes de dormir.